Voy a dejar un nuevo video, voy a dar unos cuartos minutos que ya lo he podido y que es porque no existió y que también me conocen a todos los que les prometí en el anterior video Se... Nooo Yani Tres El que más me gustó es el logo y... Leandro Yo ahora sé los dos Bueno, sí, la pregunta es, ¿en verdad el Dios mío? ¿Cómo ven? Ahora sí, esto se va a enseñar a todos. En esta vez, el Fernando Flodo, se lo explicará sobre el Fernando Flodo 3. El primer nivel del Fernando Flodo hizo amarás la parte 2. ¡Pen, pen, pen, pen! ¡Pen, 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 pen, pen! ¡Amera parte 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!